Durante 2017, la violencia en Quintana Roo tuvo un impacto en la economía local que supera los 62 millones de pesos, equivalente a un poco más del 20% de su Producto Interno Bruto de ese año. De acuerdo con el Índice de Paz, México 2018, Quintana Roo es el segundo estado del sureste con mayor afectación económica a causa de la violencia, solo por debajo de Tabasco y el número 17 en la escala nacional. La violencia y el miedo a la violencia crean grandes trastornos económicos, en tanto que los incidentes violentos generan costos por daños materiales, lesiones físicas o trauma psicológico. El miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía, sobre todo al cambiar los modelos de inversión y consumo, pero también al desviar los recursos públicos y privados de las actividades productivas y dirigirlos a medidas de protección, señala el estudio que elabora el Instituto para la Economía y la Paz. En combinación, añade, estos factores provocan importantes pérdidas de bienestar por déficit de productividad, ingresos no percibidos y gastos distorsionados, todo lo cual afecta el precio de los bienes y servicios. Según el Índice de Paz, las secuelas económicas de la violencia por cada quintanarroense equivale a $30,955, casi cuatro veces el salario mensual promedio de un trabajador en México, ligeramente por debajo de la media nacional, que es de $33,000. En tanto, Yucatán es el estado con la mayor percepción de paz en todo el país y es también el que menos efectos negativos tiene en su economía a causa de la violencia, con $9,779 pesos per cápita. Los estados segundo y tercero con menor impacto económico por habitante son Chiapas y Campeche, con $14,467 y $14,774 respectivamente. Tabasco registra $33,075 pesos per cápita. Por otra parte, Quintana Roo es uno de los 25 estados del país que decayó en la calificación del Índice de Paz de 2016 a 2017, donde cero es más pacífico, al pasar de 1.8 a 2.4 puntos. La brecha entre los estados más pacíficos y los menos pacíficos siguió en aumento, lo cual destaca la creciente desigualdad en términos de nivel de paz en México.